Aquí nos encontramos en el bloque Gutiérrez Maipú En el mercadito popular Ángel Este es el legado que nos dejó el compañero Ángel Rodríguez Enorme trabajador social Y esta es la semillita que él dejó Acá él está trabajando desde que esto comenzó Donde las mujeres iban a buscar el agua a la finca Desde la mesa de gestión se fueron haciendo pequeños adelantos en el barrio Hoy se tiene pavimento, todo eso Todo eso gracias al trabajo social, a la lucha que se fue realizando Entre la mesa de gestión De la cual era parte muy importante en la gestión Don Ángel Rodríguez Enorme compañero, enorme persona Y acá nos dejó Las calles con acequia, pavimento Todo fue una lucha, esto fue paso a paso Este era un sector donde encontrábamos una casita acá, otra allá Y eso se fue ganando por lucha Y hoy continúa Continúa la gente haciendo el aguante desde el mercadito popular Trayendo precios que compitan con el supermercado Con las grandes potencias en los mercados Los grandes monopolios del mercado Que son los que nos encarecen los precios Los empresarios que encarecen los precios No es el gobierno Sino que los empresarios que nos tienen secuestrados con sus precios Desde acá, desde el mercadito popular Esto ya no sucede porque vienen los precios directos Viene directamente del productor Y esto es la forma de salir adelante Aquí estamos con la gente representante Y todos los que se han encargado del trabajo de la zooterapia De la zoonosis En el mercadito popular Y estamos con la hija de don Ángel Rodríguez Enorme trabajador social aquí del sector Todos los avances han sido por don Ángel Que junto con los vecinalistas de acá del barrio Se han ido consiguiendo los distintos adelantos Y esto, esto es realmente la semillita que él plantó Acá la compañera Noe Espejo Su hija Marilín Diego, Diego Barrio Todo, gente que hemos O que me considero yo también Que hemos andado con don Ángel Rodríguez Quien nos fue enseñando muchísimo de gestión De distintas cosas que podíamos empezar a trabajar aquí en el barrio Y desde este mercadito popular Es el puntapié inicial Hoy en pandemia Hoy que están abusándose tanto los supermercados Los grandes empresarios Con esos precios extravagantes que están cobrando Desde el mercadito popular Vienen precios a precios de casi de costo Donde los vecinos pueden venir y comprar con su tarjeta alimentaria Su tarjeta de las asignaciones universales Pero todo a un precio donde podamos competir Con los grandes empresarios que son los que están tratando de desbaratar Todo con la insensibilidad que tienen Acobachando la mercadería Poniendo precios extravagantes Con esto es lo que vamos a ir saliendo adelante Estos mercaditos populares Que hoy están aquí en el bloque En Maipú Van a ir pasando barrio a barrio Van a ver mercaditos populares Que sean itinerantes también Donde vamos a ir con la mercadería Y los pequeños productores Y con esto Y en unidad Vamos a ir saliendo adelante Es la única manera Trabajar todos en conjunto Las organizaciones El vecinalismo Como El Estado Que también tiene que comprometerse Y estar acompañando Aquí se está haciendo El operativo para pulgas y garrapatas Operativo de zoonosis En el bloque Desde el espacio comunitario Angelito Es el mercadito popular Mercadito popular Que dejó nuestro compañero Instalado aquí en el barrio Una jornada hermosa Un montón de gente Y acá nos vamos despidiendo De nuestro amigo Ángel Rodríguez Hoy y siempre presente Ángel Rodríguez Presente Ángel Rodríguez Presente Ángel Rodríguez Presente Hoy y siempre Angel Rodríguez Magna Rodríguez Ok Arna Vicente Os Maz R ¡Gracias!